Somos la familia más querida de México. 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 No tendría de malo decir que Anel te comentó eso. No le veo yo lo malo como para... Bueno, porque acuérdate que uno no revela las puentes. Oh, sorpresa. La realidad es que, pues sí, gente maravillosa que nos escucha, yo y Luis tenemos una amistad de muchos, muchos años, décadas, inclusive nos conocemos de muy niños, crecimos prácticamente juntos. Todo lo que ha llegado a decir es basado en una realidad maravillosa que fue el poder compartir nuestras familias, nuestros papás se conocieron, nuestras mamás se conocieron, nuestras hermanas se conocieron. Y nosotros, pues al día de hoy tenemos una relación maravillosa que si bien puede ser utilizada en defensa de toda la caca que de repente viene a presentar Brian y su pelusa, ¿verdad? Pues bueno, aquí estamos en pro de la defensa y con mucho gusto te saludo, mi querido Luis, y saludo a toda la gente que está ahorita conectada. Saludos para que no se me olvide ninguna y arrancamos diciendo saludos, besos y bendiciones para Rosa de la Garza, Laura Arrijo, Normal Montemayor, Beth San, Estilo Bohemio, Yuyu Romero, Maga, Edeka, Regina H, Betsy González, Carmen Puente, JNK, M, Mariana y a todos los que tienen que ver con José José, la familia Sosa Noreña y todo este tema, el mismo Pepe, José Joel o como le quieran tomar, en mi canal y de propia voz dijo que el que las diga yo es exactamente como si las dijera él. Mujeres como tú, las mujeres como Rosa de la Garza, Laura Armijo, Catalina no porque no es mala Catalina, pero Rosa de la Garza, Laura Armijo y estas con ínfulas porque tienen ínfulas. A la gente como tú la ven por encima del hombro Mercedes, no te das cuenta que jamás saldrían contigo en público porque les daría vergüenza, no te das cuenta de verdad hija, de verdad, te lo digo, te lo digo de corazón, te lo digo de verdad, de verdad, date cuenta, encuentra la dignidad. Das pena, tanta sabiduría, yo no dije sabiduría, pero junto a ti soy Albert Einstein y estés de chismosos y chismosísimo. Hablando de las mujeres que defendieron a José Joel, a ver hija, tú eres una basura de ser humano. Defiendas a Pepe, defiendas a Nelo, defiendas a quien sea, no dejas de ser una pobre analfabeta y letrada tonta que no sirve para nada. Defiendas a quien defiendas y yo a la gente como tú, repito, por ahí si me las cruzo, a lo mejor le doy 10 pesos porque me cuida el coche, punto. Para que te quede bien clarido, que defiendas a quien defiendas, no te quita lo gata, lo ignorante, lo gorda, lo fea y que pareces una verdulera de tepito. Se acabó el problema, punto. Habías dicho que ya te ibas del tema y sigues dando por culo, hija, de verdad, entiende, no te queremos en el tema, no te queremos en el tema, no sirves para nada, no ayudas, perjudicas, no sirves para nada, la gente como tú no ayuda, estorba, la gente como tú no ayuda, perjudica, retírate. Te lo está diciendo Luis Leduc, no te queremos en el tema, no te queremos en el tema, busca a alguien más a quien defender, perdón, porque la gente como tú no ayuda, perjudica, punto, lárgate, desaparécete. O sea. Necesitamos para. Sí, porque. En lo absoluto, pero además es que no se puede necesitar a una persona con esa cantidad de inconsistencias en su vida, de verdad. O sea, quiere el reconocimiento, quiere figurar, pero al mismo tiempo pone como bandera la vida de una familia que, o sea, que nada que ver en la de ella. O sea, su vida, ¿qué? ¿Qué le significa? O sea, son personas totalmente ajenas. O sea, bueno, sí, 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 o sea, de verdad. ¿Cuál es la ganancia? Y perdón lo que voy a decir, pero ustedes que, claro, ahorita lo hice y no está bien, y Macadame también, y creo que no estamos bien, querida Maca, porque nos estamos ensalzando en, en este, en, en, en algo que no, pero perdón, voy a hablar por mí, no las voy a poner en ese entredicho a Maca y a Andrea, pero perdón, Mercedes, yo, Luis, pelearme con alguien que tiene el aspecto que tienes tú y que estamos viendo en pantalla, yo, yo solito me doy vergüenza ajena, y con esto pongo punto final. Andrea y Maca, que díganlo, pero yo, Luis, creo que ya tengo poco más que decir con, con esto que estoy diciendo. Me estoy dando yo, Luis, pena ajena de, 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 este, inmiscuirme en una discusión con alguien como quien estamos viendo en pantalla. O sea, de verdad, es, es, Mercedes, correspondes en la Merced. Aquí no. De verdad. No, vea, espérate, fíjate, fíjate, Luis, y a riesgo de sonar, este, de sonar sangrona, como luego dicen que soy, este, no, soy una beldad, pero, pero total y completa. Yo soy, yo soy guapa, y, pero además, comparada con esta subnormal, esta cosa, este engendro, este caracol, te lo juro que además, además, soy culta. Yo sí estudié, yo sí fui a la primaria. Esta mujer, me queda claro que tiene problemas mentales bastante severos, además de que es oligofrénica. Sí. O sea, la oligofrenia es una condición que, lamentablemente, en nuestros países es muy común, porque las mamás no toman ácido fólico. De verdad. Te juro que yo lo dije hace mi día ahora. Te juro que lo dije hace mi día ahora. De verdad, pasa por normal, porque camina, habla, camina, habla, y escribe muchas estupideces, pero no es normal. A mí ya, de verdad, Luis, sí ya me da pena. Sí. O sea, sí tiene un retraso mental, cognitivo, este, educativo, y de todo. Tiene un rezago que es la clara muestra de que con este tipo de personas, con esta cosa, es imposible cruzar dos palabras. Le has explicado 70 veces por qué hablas de ella y no lo entiende. No lo entiende. ¿Sabes por qué? Porque tiene dos neuronas. Sí. O sea, una le sirve únicamente para vivir como un parásito y la otra es para no zurrarse mientras va caminando. Es de verdad que es imbécil. Imbécil. A ver si eso sí lo entiende. Me dan muchas ganas de poderle hablar en su idioma y en la limitante que tiene. ¿Sabes qué, Mercedes? No vales. No vales. No vales, pero ni un centavo en ningún sentido. Tú eres de esas personas que ni personas o no son. Eres una entidad. Eres una cosa. Eres un moco pegado en la pared de la calle más cutre de esta ciudad. Así de plano. Sí, sí. Y la próxima vez que tú te quieras dirigir a Andrea Sky, a mí, a Macadamia, o a Luis Beduco, o a cualquiera del chat, te sugiero que antepongas un hazte y sí patrona, y sí patrona. Mejor cállate. Vete a ver en cuánto están los tomates porque tu cerebro no da para otra cosa. Tú no tienes cerebro. Tienes cerebrutito, fíjate. Eres así. Y lo más íntimo que puede haber, en pocas palabras, para que me entiendas, eres un pedo de la vida. A ti te debieron haber abortado, yo creo que antes de siquiera planificarte. Discúlpame, pero mira, yo con esto termino mi intervención con respecto... Terminando de aterrizar el texto del testamento, como ustedes saben, toda la... Pues todo lo bueno, todo lo positivo, de que es un proceso que nada se sigue entendiendo, de toda esta pelusa, de toda esta gente atribuida, ¿verdad? Que dice, saber, que dice que nosotros somos nosotros, la señora Anel, Marisolita, dice que nosotros... Andrea, no me oyes. ...delegado, maravilloso, le presento a él, gracias a Dios, que gracias a todos ustedes. ...y todo eso se convierten en geriátricos. Nadie quiere ser parte de un geriátrico, señoras, ubíquense, ubíquense. Ya, ahora sí, ya, ya. Dice que esta viejita ociosa y mala que se hace llamar, Rosa de la Garza, no tiene otro oficio que estar todo el puto día viendo a quien jode en YouTube, punto. Todas son cloneras, como la Laura Armijo, que anda ahí, la superportero, Norma Ortiz. ¿Qué es eso de superportero? Norma Mortiz. Ah, porque ella es la que para los goles en el chat, mi amor. Pero es que no entiendo... Evidentemente, José era una persona con un prestigio, era una persona que estaba completamente fuera del alcance de gente marginal como esta. Evidentemente, José era una persona con un prestigio, era una persona que estaba completamente fuera del alcance de gente marginal como esta. Evidentemente, José era una persona que estaba completamente fuera del alcance de gente marginal como esta. Y otra cosa que sería bueno aclarar, este señor Javier de Antología, me dicen, yo no he visto el en vivo pasado, no lo he visto, pero me dicen que usted dijo que se iba a poner en contacto con Pepe, con José Joel, a mí me encantaría aclarar de una manera extremadamente respetuosa, que usted sabe perfectamente que usted no tiene ya contacto con Pepe, porque el contacto que usted tenía era por una tercera persona que no tiene absolutamente nada que ver ya en la vida de Pepe. O sea que usted, Javier, respetuosamente, a ver, ¿tendrá el teléfono todavía? No sé, o lo que sea, pero usted acceso a Pepe ya no tiene. Lo quería aclarar respetuosamente y creo que tengo poco más que decir. ¿Es su punto de vista, Luis? No, no es punto de vista, Javier, yo lo tengo absolutamente comprobado y como en alguna ocasión se ha manifestado y lo ha manifestado Pepe mismo, las cosas que yo digo, especialmente las que tienen que ver con él, las que tienen que ver con él, si yo un día me despierto y quiero decir que la tierra es plana, ahí no estoy hablando por Pepe, pero en las cosas que tienen que ver con Pepe, José José, la familia Sosa Noreña y todo este tema, el mismo Pepe, José Joel o como le quieran llamar, en mi canal y de propia voz dijo que el que las diga yo es exactamente como si las dijera él. Así que estas no son opiniones, le estoy diciendo, Javier, usted lo sabe muy bien, que no tiene contacto alguno ya con Pepe. Sí. Así que las cosas que tienen que ver con Pepe, José José, la familia Sosa Noreña y todo este tema, el mismo Pepe, José Joel o como le quieran llamar, en mi canal y de propia voz dijo que el que las diga yo es exactamente como si las dijera él. En los periódicos yo lo único que quisiera es que la gente recuerde a alguien que quiso unificar a las personas, que las parejas se amaran, que se entendieran, que siempre dialogaran para lograr una vida mejor juntos. Es un símbolo ya de México y nosotros que vivimos aquí en Clavería, en Azcapotzalco, es un orgullo. Es una tristeza, pero a veces es bonito recordarlo en esta forma. Ni la lluvia pudo detener a los fanáticos de corazón. Los hominajes se extendieron a lugares cercanos, restaurantes y taquerías, donde los comensales no dejaban de cantar. Que bien por el príncipe de la canción. Pasamos un rato a echar unos tacos, pero aprovechamos a cantar unas canciones aquí con José José. Chiqui Tiburna, alabim bomba, alabío, alabau, alabim bomba, José, José.